y me encontré también con otro chiste que hace años no lo cuento y me gusta mucho me toca ponerle a veces es un poquito cruel no pero no cruel no cruel pero sin embargo voy a ponerle el disclaimer tenga cuidado viene un chiste cruel no no digamos que no es un chiste cruel son de esos chistes que uno dice hay que pecadito sí porque hay mujeres que no se ríen uno le cuenta un chiste y la gente si uno le cuenta un chiste y en vez de reírse no que es lo que uno espera hay gente que dice ay qué pecadito yo cuando cuento un chiste y hay gente que hace cara del horario como imaginándose ay qué pecadito me da más risa no sé esto es de estos de hecho sería bueno como ponerle no sé a una tanda de chistes tanda de chistes que pecadito bueno aquí va un que pecadito no es que el viejito y la viejita viejitos 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 no pues se fueron a la cama y se acostaron no se acostaron entonces el viejito pues así llegó y abrazó la viejita a dormir en cucharita porque a esa edad pues se duerme más en cucharita no y le dijo él a ella le dijo vieja vieja cuántas veces le he dicho le he dicho que no no se acueste con el pantalón de pana puesto y dijo la viejita cuál pantalón de pana son las venas varices ahora siga ay qué pecadito e imagínese las piernas de la viejita pues esta semana he estado echando chistes de equipos de fútbol no usted sabe cómo le dicen al bucaramanga por estos días le dicen manguera vieja sí así manguera vieja porque pierde por todos los lados usted sabe cómo le dicen al millonarios un saludo para todos los hinchas de millonarios saben cómo le dicen a millonarios por estos días le dicen che Guevara che Guevara a millonarios le dicen por estos días sí porque murió hace 30 años pero cada vez tiene más hinchas saben cómo le dicen por estos días al independiente medellín no no al independiente medellín le dicen cantinflas sí cantinflas por estos días le dicen al independiente medellín está muerto y da risa por estos días al al chico fútbol club sí le dicen mujer virgen mujer virgen nerviosa en la luna de miel así le dicen por estos días al chico porque tiene miedo a la primera vez ustedes saben cómo le dicen por estos días es que toca caerle a los que están abajo no o sea los que están a millonarios ay los hinchas de millonarios a los millonarios le dicen los arrayanes a los jugadores de millonarios le dicen los arrayanes arrayanes y pasa el bus con los jugadores por tanto y dice mire ahí están vallaban los arrayanes sí porque son los troncos más viejos del mundo ¿saben cómo le dicen por estos días al al atlético nacional no al atlético nacional por estos días le dicen alcohólicos anónimos sí alcohólicos anónimos porque cada vez está más lejos de la copa estaba en un examen coprológico perdón por los que están almorzando no un examen coprológico es un examen donde analizan las heces fecales no sí coprológico o sea vías digestivas no o sea vías digestivas sí procesos digestivos o sea no voy a entrar en detalle lo que lo que lo que resulta después de un proceso digestivo completo no sí sí estaba donde 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 el coprólogo yo no sé cómo se llamará pero en un examen coprológico no coprológico caca sí entonces el señor coprológico no sé cómo se dirá el doctor que analiza eso no yo no yo no me dedicaría en medicina estudiar eso pero hay gente que estudia eso no entonces el que le estaba haciendo el examen coprológico le dice a la señora dígame señora usted hace cuánto que no mueve el vientre doctor yo pues hace como dos años y el tipo aterró así hace como dos años usted no hace del cuerpo ah no ah no doctor poposear sí todos los días pero es que como mi marido se murió hace dos años yo creí que me estaba preguntando otra cosa yo no sabía que a eso le decían mover el vientre este tipo se había casado con una mujer pero celosa celosa pero y dios mío pero celosa celosa y él era de profesión ladrón no si era ladrón o sea robaba asaltaba ahí en un una vez lo habían cogido preso lo habían metido a la cárcel si lo metieron ahí a la cárcel y se escapó se escapó de la cárcel como a las cuatro horas llegó a la casa donde estaba la esposa y la esposa le dice fue porca ramiro la radio dijo que usted se fugó a las siete de la noche son las once usted donde andaba es que estaban en un velorio no ya estoy tosiendo mejor porque practiqué toda la noche en un velorio no se murió alguien y estaban dos amigos usted sabe que en los velorios la gente como que se hace así en la en la en la en la puerta o en las paredes se recuestan así y empiezan hablar a rajar de del muerto y no sé qué y hablar y familiares así que hace rato no se encuentran ni nada y están hablando estos dos allí en el velorio no y de pronto entre un viejito pero bien viejito bien viejito 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 pero arrugadito arrugadito eso es otra arruga y quedaba ciego porque eso ya te no eso ya ya y esto de los dos tipos así recostados en la pared hablando y uno le dijo al otro le dijo mire ese que me entró ese que entró ahí es mi tío el viejito así es su tío sí 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 usted sabe cómo le decimos a mi a mi tío el viejito que va entrando ahí no cómo le dicen película de estreno película de estreno sí así le decimos y eso por qué porque próximamente estará en esta sala es que pasó el vecino y vio que la señorita mis repúblicas estaba por allá en el techo no con el televisor con el plasma intentando conectarlo entonces el vecino se quedó mirando le dijo y señorita mis república que está haciendo allá dime cariño que está haciendo allá subida en el techo dime cariño que está haciendo con el televisor allá en el techo así es que quiero ver el canal de las estrellas me dicen que hay una programación muy buena en el canal de las estrellas llegó el tipo donde el doctor el psiquiatra y le dijo doctor doctor usted tiene que curar a mi hermano porque es que imaginé mi hermano está loco mi hermano se creyó a caramba se cree usted sí se creyó qué caso tan difícil y por qué no lo trae ya llegué doctor yo soy él ya llegué ya llegué buenas señor eh buenas a la orden señor es que yo vengo por lo de la entrevista laboral mmm ok eh tiene usted experiencia sí señor con esta ya voy como como con 40 entrevistas no 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 en Gracias por ver el video.